Esto... ¿Cabe? Pues que era... Una pelea, Beto Ojalá, estuvo super mega épica Hace tiempo De nosotros, pues No se haya forma, eso No, ni al mío tampoco Ah, no, así Ah, como que el talo hace que está en una serie Ah, maldito Todo está todo Más justo ¡No! No, no, no ¡No! 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 ¡Ah, no! No tienen los pies largos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.